Chicos, chicas, bienvenidos, EderPlayer te saluda y empezamos un nuevo video en el día de hoy, amigos míos, estamos aquí en Truck Simulator Ultimate Y sí, señores, lo que están viendo de fondo de pantalla, eso es lo que me voy a ver, a ver este tío vendiéndome publicidad, ciérrate, ciérrate, ya está Chicos, voy a comprarme la Kenworth T800, esa linda chica que está pasando el fondo, es la que me la va a vender Y bueno, pues, miremosla, analicémosla un segundo, porque quise comprarme antes del MacAten, ¿ok? Pero, sí que es cierto de que el MacAten no me llamaba tanto la atención, como me llama la atención una Kenworth T800 2020 Esta con, vaya, con camarote, ¿ok? Con camarote, yo lo conozco como camarote, ¿ok? No sé cómo lo conozcan ustedes, no sé, dejen abajo en los comentarios cómo conocen la parte de atrás de un camión Yo lo conozco como camarote, ¿vale? Entonces, pues chicos, nada, vamos a comprarla, vamos a salir, uy, rayos Vamos a salir antes, a ver, camiones americanos Y le vamos a dar aquí, 238 mil, es lo que cuesta esta Kenworth T800, ¿ok? De 410 XP, ¿ok? Entonces, compramos Y, ahí tienes, perfecto Ahora sí, quedé en la ruina Quedé en la ruina, pero tengo mis otros empleados trabajando, ¿ok, chicos? Bueno, no, o sea, el camión que compré en el video anterior, lo vendí, chicos Va, vendido, dije, no, este camión no me agrada, no me llama la atención Y decidí venderlo para poder comprarme, o bueno, para completar, para comprarme la Kenworth T800 Voy a pintarla, pero antes la voy a escoger, a ver, espectáculo Le damos a escoger, perfecto Espectáculo otra vez Y la vamos a personalizar porque A ver, le quiero vender Le quiero pintar, quiero decir Quiero pintarla algo Quiero pintarla como de Mira este color rojo, de repente Uff, mamita La Kenworth T800 en roja, chicos En roja No me la vayan a poner de otro color No, ese no Uy, a ver, verde Un verde, no, no, va en roja, chicos Va en roja Apúntese el que va conmigo en roja En roja, chicos Mira esta belleza No, fuah Luces Luces, chicos A ver, luz número 2 Luz número 1 Uy, toda la parrilla del frente del radiador A ver aquí Luz Uy, no A ver, a ver, a ver Ponte A ver, la 6 está bonita No sé, yo pienso que le voy a poner la número 1 Que es toda pintada Toda en la parrilla Yo creo que sí, eh Sí, le vamos a poner esa Le vamos a poner el color, chicos Le vamos a poner un color azul Esto va en azul Fuuu, no, mamita Chicos Está espectacular, chicos Listo Listo A ver si la ponemos en rojo No, no, no Se queda en azul Se queda en azul, chicos Se queda en azul el color Está increíble, gente O sea Y mala suerte Que no tenemos Bueno, la rueda De repente le podemos personalizar rueda Pero Barra de guardia A ver No, yo creo que esto la daña, eh Sí, estéticamente la daña No, sí, sí, sí A ver, yo pienso que Rueda de repente ¿Qué te digo? El borde Uy, no Es que ya no tengo dinero Bueno, tengo que ahorrar dinero Para comprarle sus accesorios A la Kenwood, eh Entonces, pues chicos Vamos a buscar un trabajito Adecuado para esta Kenwood 800 Voy a buscar un trabajo No sé Vamos a hacer un trabajo No tan largo, ok Eh, a ver Quiero llevar Quiero llevar algo Bueno Polvo de piedra Puede ser Uy, mira un yate Un yate, chicos Quiero llevar un yate Vamos a apostar por este Quiero llevar ese yate Ok Quiero llevar ese yate de lujo Que es el yate De, uy Me la han quitado Me la han quitado la oferta Vamos Otra vez oferto Perfecto Otra vez me la quitan Esto es subasta, chicos Yo me quiero llevar ese yate Y le voy a ofertar hasta el final 11.000 ya Va bajando No importa 10, 9 Creo que es mía, chicos Creo que esa oferta Es mía Esto es aquí Subasta de ofertas, chicos Y es mejor hacer esa subasta de ofertas Que pagan más A estos trabajos que se toman de inmediato Que pagan mucho menos Y son mucha distancia, ok Entonces comenzamos de inmediato Con el viaje, chicos A ver Jugar Listo Eder Player Va a transportar el yate De un presidente Y, bueno En Una Kenworth 800 Un día, una hora En Jacksport A Portland Ok 2.330 kilómetros Nada mal Perfecto Analicemos esta Bellezura Fua, tío Primero por fuera Que ya vieron el interior Jeje Wow, chicos Lo increíble del juego Es Lo bien detallado Que han detallado Los camiones Fua, mira, tío El brillo que tiene, tío El brillo que tiene Es increíble Ahí está, chicos Eh, nada Estaba subiendo el brillo Fua, porque es que Es increíble el detalle que tiene, eh Y disfrutar el juego En calidad ultra Más Mucho mejor Jeje Iba a decir Más mejor Jeje Bueno, chicos Arranquemos esta belleza Fua Suena increíble, tío Me voy dentro Me voy dentro Me voy dentro, chicos Tiene GPS Que es algo que me encanta Me encanta mucho Que tenga GPS Quiero ajustarle el asiento Porque Eh, me siento No me siento bien así Quiero ir más arriba Ahí está bien Esto lo pongo así No, de repente Así Así queda Así Así Ya, ahí está Perfecto Entonces Cerramos la consola También porque tenemos GPS Así que no hace falta Mirar la consola Una cosita que quiero ver Perfecto Sí, me puedo acercar Uy, no A ver, espérate Sí, me puedo acercar Perfecto Y lo bueno de este juego Es que todos los botones Todos los relojitos Se le Se le mueven Ah, sí, tío Perfecto Mira, si yo quiero prender las luces Atento a los botones De las luces Mira Ah, vale Esta no la he visto Donde es Pero bueno Que Que quiero llevar estas luces De aquí Va, perfecto Chicos Los vidrios Un poquito abajo Ahí El de allá De igual forma También un poquito abajo Perfectísimo Ahí Perfectísimo Mucho mejor Bien chicos Entonces Ahora sí Cerremos la consola Y vamos a buscar entonces La carga que la estáis viendo allá Así que Vámonos A ver un segundo acá Quiero Vamos Arranquemos Fatigo Espero que se disfruten este viaje Tanto como yo Me lo voy a disfrutar Porque De verdad que Está increíble La T-800 aquí Venga chicos Vamos a enganchar esta troca De inmediato Hombre Que la tenemos ahí Está justo ahí atrás Así que vamos a ver Si podemos Engancharla A ver Vamos a tirar timón aquí Volante diría A ver Espérate un segundo Que la tengo Casi en el retrovisor Pero Que la pilla No No Olvídate Pasamos malísimo 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 A ver Vamos a echarnos Para adelante No Yo creo que Uff Estoy malísimo Estoy malísimo Aguanta 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 Chicos La pilló La pilló De suertita Chicos La pilló De suertita Vaya Que increíble Las mangueras Como se conectan Todavía me encanta Ese movimiento Chicos Venga Vámonos Entonces Vámonos En esta camarita De aquí Primeramente Hasta salir Ya Hasta la vía Principal Ok Vámonos ¿Por dónde ¿Por dónde ¿Por dónde es? Ok Recto Bueno Pues vamos a mirar El yate Primero que nada Este es el yate Ok Una carga Grande No la veo tan grande Pero Pues bueno Es grande Un yate Ok ¿Quién será el ricachón Dueño de ese yate? Pues yo soy el ricachón Dueño de este Kenworth 800 Venga Perfecto Listo Uy Mira Las ventanitas Así Viendo al camarada Ahí Que por cierto Ese es el del Bus Simulator Indonesia Venga Vamos a cerrar Esta consola Vieja de aquí Y Se abre el sésamo Ahí Perfecto Vamos a hacer Una A ver Una De mis especialidades A ver Cómo la sacamos Fua Uy Pero acerca mucho Ahí 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 Chicos Y Aquí se viene Chivo Fua Tengala Otra Sonríe Para la foto Kenworth Venga Vámonos Digo yo Que era por acá No recuerdo muy bien Vámonos adentrito Ya Uy Me pasé Me pasé Me pasé Ahí Ahí Vas Perfecto Venga Chicos Ahora Si Vámonos Vámonos A conducir Que me encanta La conducción Del Kenworth O sea Estoy sintiendo Una buena conducción Semáforo en rojo No te preocupes Ya sabemos Que aquí Los semáforos De momento Están un poco Averiados Chicos La tecnología Artificial De los semáforos Anda Averiadísima Pero por suerte Los coches Se aguantan Cuando voy cruzando Perfecto Venga Listo Ya vamos a En plena calle Voy a tratar De conducir Lo mejor Que se pueda Eh Sí Lo mejor Que se pueda Porque Eh De repente Pues si Y Y tenemos Algún accidente O algo así Pero Trataré De que No Voy a tratar De mantenerme También En el carril Algo que Es bastante Difícil Aquí Eh Porque El volante El volante Es algo Un temita Aquí Es que Quisiera Como que La pantalla Dejara De girarse ¿Sabes? Dejara De girarse Cuando yo Doy las curvas Por cierto Quiero saber También Hasta cuando Hasta cuanto Corre El El Kenworth Tiene potencia Eso sí Así que Me imagino Que llegan Como a los 110 Por ahí Yo diría ¿Qué dicen Ustedes? Yo digo Que a los 110 Estoy apenas En los 65 Lo bueno Es que Tiene El El GPS En pantalla Y no tenemos Que estar Abriendo El tablero Ese enorme Que tenemos Que no me gusta Para nada Ok Controlamos Aquí Perfecto Como todos Unos camioneros Que no somos La mayoría Yo diría Venga Frenito De motor Ahí Eso es todo No viene nadie Por acá Uy sí Uy sí Uy sí Pero bueno Tonto Ya veis Ya veis Cómo se va a tirar Así De volada Cómo se va a tirar De volada Se tiró De volada Tiene buen pito El cángure La última vez Que dije eso Fue todo un tema Fue toda una polémica Toda una polémica Chicos La última vez Que dije Un pito Los que están pendientes De los vídeos Saben de qué hablo Los que no Pues no te pierdas Ninguno Venga Me encantan Lo bien Que han diseñado Los camiones Chicos Eso Es lo mejor Del juego Lo bueno Que han diseñado Los camiones Voy a poner El control De velocidad Aquí Para irme yo Conduciendo Bien tranquilito Acá A ver Chicos De verdad Se siente muy buena La conducción Ahora con el cángure No sé por qué No sé por qué Estoy diciendo eso Yo creo que es porque Tengo una mejor referencia En la vía ¿Sabes? Lo bueno también Es que la sensibilidad Del volante Que no No gire tanto así Por ejemplo Estáis viendo Que el volante Se está girando Y el camión Muy poco gira Eso también es bueno Porque de repente Haces movimientos bruscos Con el Con el volante Y pues el camión No se te va ¿Vale? No se te va Eso es algo bueno Algo que me gusta Simplemente Por mantener el control Ahí de poco a poco Vamos mejorando La conducción Que por cierto Ando vicedísimo Con este juego Lo único malo del juego Pues chicos Lastimosamente El mapa Hombre Que mal De verdad Espero que el tema De los DLC No se demore Yo le pongo Por máximo ¿Qué? Le pongo ¿Dos meses? ¿Sería mucho? No se Yo le pondría así Por dos meses Por ahí A ver si puedo Si Voy a 65 En serio Ah no 98 Voy a 98 Perfecto Una vez que descubres El movimiento El truquito Para hacer ese El acercamiento Pues De verdad Que se vuelve Bastante Encantador Y lo puedes hacer En cualquier lado Del tablero Incluso acá En el GPS Mira A ver si lo pillas Hombre No me dejes en feo Que tonto Uy Ahí va Uy Pero Es que Je No olvidenlo chicos Hay más o menos Se ve Se puede acercar Un poquito más Pero pues No es el caso Ahorita Ahorita No le da la gana A ver Evento Tenemos un evento Aquí De un accidente Por eso Que yo ando suave Sabes Por eso Que ando suave Porque yo no quiero Estar accidentado Ahí De verdad Que no Saben que Me gusta Conducir Mientras voy Escuchando música Mientras estoy Escuchando música Me gusta conducir Yo me pongo Los audífonos Y voy Conduciendo Perfectamente A ver Hacemos parada No lo creo Necesario Pero Vamos a pasar A No ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Como unos Dos segundos Por lo menos Para que Frene Me encanta La cabina Del Ken Gore Techo Siento Voy a ahorrarme Voy a ahorrarme Para el Magathen Ok Voy a ahorrarme El Magathen Y luego de ahí Ya Bueno Sería el nivel 15 La Peterville Pero Muy buen Muy buenos Carros Tenemos aquí De De Americanos Estoy viviendo Los europeos No sé Es que No termino De ser amante De los camiones Europeos Chicos No No termino De ser amante De esos camiones No sé por qué No me gusta Me gusta Ver así El El morro Al frente El motor Eso sí Es Fenomenal Aparte Pues yo siento Que A ver Nosotros vamos Recto Ok Yo siento que Que un camión Americano Deja mucho más Vista En la carretera O sea Más se mira Un camión Americano Que un camión Europeo Diría yo Sería por temas De gusto Ustedes Que dicen Team Americano Team Europeos ¿Y ustedes qué tipo De música Escuchan Cuando van Conduciendo Chicos A ver Aquí Curvita Curvita Venga La cogemos Con calmita Excelente A ver A ver Chicos Ustedes ¿Qué dicen? ¿Será verdad Lo que los desarrolladores Dicen? Que van a traer DLC De ciudades De ciudades Originales ¿Creen que se logre? A ver Algo si es cierto Algo si es cierto Chicos No va a ser gratis Eso tenganlo Por seguro Por seguro Seguro No va a ser gratis No Yo le pongo Precio Como de No sé Tiene un patrulla Aquí No lo quiero golpear Porque son 250 más Creo 250 creo Que son Uy 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 Fua Casi Casi Eh Casi 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 La lío Ahí A ver Cuando es así Debería yo De jalarle El freno manual Pero no lo hago Porque Patino ¿Sabes? Patino Y No quiero patinar Porque Luego me resbalo Y Fua Voy de lejos Edir Cámara exterior Ahí te va Pues Míralo Cómo se ve aquí Desde arriba Oye Se ve increíble Esta vista Se ve increíble Si 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 A ver Otra A ver Que ya viene Aquí 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 Mira Mira el tonto Mira el tonto Cómo se le cruza Un camión así De frente Que si no fuera yo El conductor Espertísimo Que va aquí Se lo chocan Mira la carretera Aquí Hubo como un derrame De aceite O algo así Que pasó aquí A 35 La vía A ver Por aquí Por aquí No viene nadie Así que Normal La La pasamos Vámonos Vámonos a ir A la velocidad De esos De esa gente Que es a 45 Irán ellos a 45 No creo Creo que van a menos No yo creo que si van a 45 Y no los puedo ni rebasar Porque siempre viene uno al frente Siempre viene uno del otro lado A ver Si fuera bueno que incluyera uno de estos Tesla O de estos camiones Que ya son automáticos Que tienen autopilot Te imaginas Jeje El camión conduciendo solo Y tú simplemente Pues viendo Estaría bueno Si Pero en DLC Que tengan panoramas No en estas cosas así Hombre A ver Estos carros no van a 45 Mira yo voy a 60 Estos carros van a 60 Vamos a poner acá El control a 60 Porque de verdad Andar pisando el acelerador Todo el tiempo Pero como que se ahoga el motor No sé por qué A ver no Se ahoga el motor No me gusta que haga así Zang 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 Es como No sé Como si estuviese dañándose No hay daño de vehículo Aquí Eso es un punto menos Bueno Es que tampoco estamos En un simulador Simulador Estamos O sea Estamos como En un juego Que tiene gráficas realistas Ya les digo Me ha gustado mucho La Kenwood Me ha gustado mucho Vamos hombre Por favor Un poquito más de velocidad Hombre Que Mi camión Está pidiendo Que le de pata ¿Pata? Como dices eso Eder Si si Que le pise El acelerador A fondo Míralo Míralo Como Como jala Así Que tiene ganas De que De que Vamos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me salí de la vía Me quedé dormido Chicos Es increíble Que Que vayan tan lento ¿Eh? Venga Vamos a acelerarlo Ahora si Ya le dejé Que se fueran Adelante Un buen Para yo Ver si los tomo Porque es que El bus Va muy pegado El tema Aquí es el bus Y esos topes Así No me gustan Para nada ¿Sabes? A ver ¿Cómo hago Para rebasarme Esto? Me tiro Por el hombro Bueno Yo creo Que ya Aquí Me lo cruzo Acá Ahí vas Ya me lo crucé Si le pegué No importa Igual No tenemos Daño De vehículo Aunque Claro No me van A dar Más nivel VIP O sea No me van A subir El nivel ¿Sabían eso? Voy a hacerles Un video De los Sales Es lo malo De que los vehículos Vayan tan lento ¿Cómo andamos De combustible Por cierto? Ah Vamos a la mitad Cerramos esto Aquí Perfecto Y aquí Mimo Me cruzo De acá Ahora Dos camionetas Al frente Pegadas Que mal Uy a ver Estos En serio No puede ser Vamos A ver El tema Aquí Es que Se juntan Dos Van a la par Y no dejan Rebasar Se supone Se supone Que el carril Izquierdo Es solo Para rebasar Hombre ¿Por qué estás En el carril Izquierdo? Vamos Oríllate Mira que te choco Y ya estamos En problema Lo choco Y ya estamos En problema Ya tengo yo Mira Tres vías Creo que estamos Libres de allá Así que me cruzo A ver Puede que tome velocidad Ahora no me vaya A frenar El camión Que llevo al frente Porque No me lo podría Cruzar Entonces A ver Aquí en estas curvas Es mi momento Chécale Cómo le voy A girar El timón Ala 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 Tío Ala 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 Neumático Roto Neumático Roto Seguí Aquí Seguí Aquí Activemos Esto Y Vámonos Por aquí Por el Hombro Hasta el Taller Un Neumático Si Un Neumático Vamos a ver Ahorita Que está Pasando Uy Tu Madre Pero Bueno Pero Bueno Increíble Chicos O sea Se me está quemando El motor Entero Me voy a quedar Sin camión Cuánto costará La reparada De esto Debe estar Carita Ala Pero Y soy torpe Por andar Viendo Es cierto Hay que esperar A que abran La puerta Increíble Increíble De verdad A ver Eh Fatio Cuánto costará Eso El tema Es que no tengo Dinero Recuerden Eso es lo que estoy Pensando Ahorita Y me pregunto Yo Si voy de reversa Por qué está Dándole para adelante No manches Tío No manches En serio Si le estoy dando De reversa Es en serio A ver chicos La cagué La cagué En serio No hay vuelta No hay vuelta atrás Creo Mal funcionamiento Del vehículo Es esto No puede ser Es en serio De aquí no salgo De aquí no salgo Ala que si salgo Que si salgo Ala que si salgo Que si salgo Vamos A ver si salgo Vale Cuidadito Por aquí Que voy a dar la vuelta Totalmente A 360 Que si salgo Que si salgo ¿Por qué no daba reversa? Seguramente se dañó La dirección Digo La La transmisión Anda aquí A ver 500 Perfecto Por lo menos Son 500 Y no más Porque de verdad Que no hay No hay dinero Y listo Quengo a cortar 800 Arreglada No puede ser En serio El primer viaje Ya se daña A ver Checarle Una fotito aquí Bueno Pues listo chicos Vámonos de aquí Vámonos de aquí chicos Antes de que yo Me dañe de nuevo Vamos a ver Si podemos Dar la curva Aquí mismo Lo cortamos todo Venga A ver Si gira o no Yo creo que si A ver De repente Lo voy a cortar Para atrás Ahí estás Y ahora Para adelante Vamos Ahí vas Cuidadito Con la puerta Adelante Que antes No le hice Ni caso Vamos Ahí está abierta Perfecto Bien Vieron El camión Ese que estaba ahí Era un Uy Uy Pero bueno Pero bueno Caí en la Una cuneta Ya voy a dañar De nuevo La máquina Entonces No viene nadie Así que me tiro Vamos a cerrar Esta consolita De aquí Y Bueno Pues chicos Ya no falta nada 148 kilómetros Así que dentro de poco Pues terminamos El gameplay Voy a ver Si les traigo El siguiente capítulo Pues Bueno El siguiente viaje Les traería El macaten Tengo que trabajar Muchísimo Muchísimo Por cierto Luego de este Videito De car parking Ok Vamos a terminar Los niveles Y hacer un poco Más de cosas No sé Ah por cierto Chicos También También Estoy pensando Ya en Jugar este juego Con suscriptores Ok Así que yo les estaré Avisando en un video Para Para que Les estaré dando Una hora fija Del día Por supuesto Para que se conecten Y hagamos Un convoy Algo así No lo sé Porque Pero Les voy a dar la hora Tengo que darle la hora Porque no es a cualquier hora Me quedo en este carril No me puedo cruzar Porque es que ahorita Voy a Tomar la curva Así que No me puedo cruzar Me encantaría Que los botones De dirección Estuvieran O por lo menos Cuidado Cuidado Que se lía Por aquí Vamos Que estuvieran Los botones Así como El freno De motor ¿Sabes? A ver Cuidado Por aquí No baje Un tonto Por ahí A chocarme Como en antes Que los botones De dirección Estuvieran Así como El freno De motor ¿Sabes? Así como En la vida Real que están Detrás del volante Así En una palanquita Así Eso estaría Perfectísimo A ver He tomado Este viaje Con calma Porque Lo hubiese hecho A toda velocidad Por supuesto Que lo hago Muy 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 rápido Espero Por favor Que hagan Que metan Más camiones Al juego Y que esos Camiones Vaya Que corran Bastante Por favor Que tengan Uy Que lagazo Acaba de tirar Esto Que tengan Por lo menos Un buen caballaje En camiones Es caballaje O Que sería HP Sale Pero que sería Caballaje O que A ver Esta curva Tengo que tomarla Con respetito A ver Está lagando Un montón Por aquí Creo que es porque Hay mucha vegetación Y aparte Pues el camino Va llenísimo De carros Quiero rebasarme El bus Una vez Me rebaso El bus Soy feliz Ahí tienes Se amplió La carretera Te das cuenta Que hay vías Que son Más cortas Que las otras Eso está Increíble Y aquí No manches Es en serio Me cago En todas El maldito Bug Mira esto El maldito Bug Veis El maldito Bug Chicos Me cago En todas A ver Si lo puedo Pasar por acá Me dijeron Que lo hiciera Que lo intentase Es que no creo Que vaya a pasar Por acá Si ni siquiera Puedo subirme Cálmate No es que Esto no sube Por allá No olvídalo ¿Veis? No Es que no va a subir Por allá Maldito juego Me Me lleva Le juro Que como esto Siga pasando Y Siga pasando Pero en DLC Joder Pero es que Por suerte El juego Es gratis Y no le voy a meter Ni un solo real Hace unos días Estuve pensando En comprarme El millón de dólares Con los 250 de oro Que son 11 dólares Creo que es Pero con esta mierda Yo no voy a gastar Mi dinero aquí Hombre No voy a meter Mi dinero aquí Subs game ¿Qué te pasa? Es en serio Entonces pues Ni modo chicos El viaje Pues queda hasta aquí Con toda Nada ¿Veis? Queda hasta aquí chicos Queda hasta aquí el viaje ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a comer Un sanduichito Me voy a comer un sanduichito Para tomar la relax Así que chicos Nosotros nos vemos En un próximo video De Truck Simulator Ultimate Con el maldito Bucate Así que será Hasta la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chau